en ese tiempo todo era diferente aquí te ahora jenny como era todo esto de acá pero es que es completamente diferente al ver el cambio pero estaba de cerco del día montón de piedras por toda la orilla y el vídeo que sí me gustó y se ve bastante con el cabrito pero ella estaba 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 este pedazo de esta vez se mentira estaba el corredor este pero mire cuando comenzó el camino cuando comenzó el canal ya estaba el corredor este que se tuvo que reconstruir ya estaba la cocina está también no cuando comenzó el canal ya estaba también la cocina ya estaba la cocina pero si nos vamos un poquito atrás de cómo era acá nomás era de ahí donde está el poste ese prácticamente para allá un pedacito de casa una lámina todavía que tenía la gladi y esta parte de acá era lámina vieja que como siempre antes del canal yo me acuerdo cuando la primera vez que vine que no estaba todo eso sino que era el cerco de la a la primera vez todavía estaba el cerco esto es de los primeros integrantes del canal chiste no integrante pero pues sí como ya no soy integrante si sabes ha visto los cambios cuando tenía el cerco yo allí me pasaba para acá y pasaba los animalitos ahí nos tenían ajá en esa parte de aquí donde ahora está el baño y pero pero antes del canal entonces nosotros a veces va a veces más tardaba yo en llegar aquí y ella ella siempre ha sido bien feo antes tenía eso que le gustaba correr para esa cuerda que corría solo corriendo pasaba pero corría entonces cuando me miraba que yo aparecía por allá salía corriendo la mayela y pasaba yo hablando la joana cuando yo estaba cuando ella estaba aquí yo venía apareciendo cocinaba cocinaba arroz chino a veces pizza si viera si viera ya cuando uno se pone a recordar lo que era antes como eran antes es que vaya lo que ha cambiado el canal desde que antes antes era antes no 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 es que antes era porque el vivo campo no es que antes queríamos a eso queríamos estar aquí y vamos a grabar un rato porque queríamos en cambio ahora es como que digamos que hay responsabilidad es que mire el canal el canal nació así vaya prácticamente como nación o la historia ya se la sabemos y todo pero lo que yo me refiero ahorita en este momento es que el canal nació haciendo lo que hacíamos antes de que habiera una cámara porque yo venía yo venía acá yo venía a la vida cotidiana la vida normal como de cualquiera entonces yo venía acá siempre venía y en ese tiempo estaba apoyo por ejemplo cosas pollo venía y no estaba el canal que siempre venía estaba apoyo la comi creo que le se llama chunga don barra y varios bichos de arriba venían porque es que la gladi tenía una maquinita acá y tenía una media tiendita entonces por eso es que había un rótulo y que decía tienda guaruti ya porque la gladi nunca le dio mentalidad dios para que entonces entonces cuando cuando yo venía cuando yo venía de sabor que venía a estar aquí un día o dos días este cuando estaban aquí en los montones de bichos que se ponían a jugar o a nadie por lo que sea les decía ahí vamos a cara sucia al chino porque había un chino y en cara sucia y vamos a cara sucia y todo lo que estaban aquí se iban para entonces se subían se subían todos se subían todos al carro en una camioneta que tenía una pay funder y ni cabíamos en el baúl iban como 34 bichos y vamos a ya cara sucia y también entonces el canal nació empezó pues empezamos a grabar y empezamos a grabar eso pues la convivencia familiar por eso el canal la televisión era que era la convivencia familiar de un cacerío o un cacerío acá yo me recuerdo unos vídeos que digamos desde quizá para ahí fuimos al río y quizá todos arrancaban sus cosas pero digamos no encendía la cámara en ese momento quizá se volvió a la cámara y comenzaba el actor como que hablando normal con Teraón que era era más o sea siempre sigue siendo natural porque a menos los vídeos no se no se planifican las conversaciones hemos dicho no sé no se planifican vamos a hablar de esto de que yo de que yo el problema es de que ahora hablamos mucho más de nosotros puede que por ejemplo que la llevada con la que la alejandra con la norma que aquella con aquel y que aquella baja entonces y antes era como no estábamos previamente como conociendo dándonos a conocer era como y había menos pero menos gente también va entonces iba como dice la mayel y vaya este en ayer ni fuiste a la escuela hoy y no no fui bla bla y así porque me estafaron porque me estafaron en la escuela cuando yo pagué por una hamburguesa y un gran medallón me vio a la noche ah eso lo meten yo estaba viendo videos de eso y a mí quizá cuando estaba más pequeña era más graciosa la bastante bastante era como interactiva quizá usted le decía algo y ella salía con otra cosa y con la bolsa así te voy a recordar algo entonces estábamos estaba grabando usted encendió la cámara quizá y ella está así y que va a querer lo que pide usted a la animal y yo quería lo que es la primera vez y que yo le decía y como de grande y deja de filar de la hume y vamos a ver la ceja de la hierro horrible y armando cuando va a venir albis puede que ahora ser una señorita que tenga que andar con linda viejo es que viéndolo bien este si no hubiera sido por usted todos los que han estado en el canal los que ya se fueron los más viejitos cuya a quien nunca hubiera conocido que hubiera sido el cine que la gran pibia o algo así o sea sabes lo que a mí sí me gustaba las primeras dos veces que yo vine algo que sí me gustó y con el cuello porque era el único que vivía aquí o dormía aquí y me decía ¿y dónde te vas a quedar? yo con una hamaca soy feliz y como estaba todavía el falso allá ahí había una hamaca y estaba las dos veces ahí en la hamaca dormía cierto chistice que estaba solo el falso cerco y yo también ahí dormía a veces porque sí me gustaba aquí ahí a la orilla me decía Laila y no te quedes aquí que te pueden pasar asustando pam 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 va algo me decía aquí porque aquí pasaba un montón de maleantes aunque no lo creas porque como era era monte era monte por lo solo me decía yo tenía como todo esto peligroso pero cuando me digo maleantes es bichos vagos pues vaya gallinero pero piensen que la segunda vez que me quedé ya me habían metido tanto eso Gladys de hecho fue va me había metido tanto en eso de que en la madrugada yo sentí que me mecieron la hamaca porque a mí me gusta dormir en hamaca pero a mí no me gusta mecerme porque siento que me mareo entonces ya en la madrugada sentí que me mecieron y pegué el salto y solo voy para ver hacia los lados y dije que de jucelas no hay nadie y cabal la hamaca se estaba meciendo y como si soy medio medoso pero a la misma me quedé así como sentada y dije vaya yo aquí no estoy molestando a nadie yo quiero ser tuchero no me esté molestando que yo estoy durmiendo dije y me volví a dormir maquero aplicó la del abuelo porque eso cuando sale el asunto maltratarlo le puedo morar no no al contrario eso eso es lo peor que puede hacer maltratar a un susto maltratar a un susto y a la hora que le asusta a uno ni puede decir ni va a besada del mismo amigo ni de que se da en palabra a uno pero maltratarlo ni es correcto pues si este va entonces no me acuerdo viejo de esa calle era un callejóncito nada más bien no mire esta calle de aquí no era calle ni camino era cuando yo vine todavía estaba de calle porque yo fui a hacer con el hermano y por ese caminito nos fuimos piedrero pero yo quiero saber viejo como es que usted o sea como le he visto la idea de hacer esa calle o que tuvo que hacer para hacer esa calle ah lo de la calle vaya este comencemos por pasos mejor como 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 hemos ido creciendo y gracias a dios y a y a la preferencia yo siempre le llamo preferencia de los suscriptores pues porque ellos nos conocieron y se quedaron con nosotros no confiaron se quedaron porque confianza es de otro tipo o sea confían cuando sema yo social y todo eso pero nos prefirieron y se quedaron con nosotros porque nosotros les damos lo que andamos buscando que era diversión entretenimiento recordar también de como